Provial nos hace un recuento de los daños que se han registrado en la ruta al Atlántico y uno de estos daños es lo que nosotros les vamos a informar en estos instantes. Está cerrado el paso en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico en la CA9 Norte. Está cerrado el paso por el colapso del puente, completamente cerrado el paso. Así que estas imágenes son de Provial, usted la tiene en estos momentos. Cómo están esparcidos los troncos de los árboles, allí se mira la destrucción, cómo ha colapsado el puente, el río crecido. Así está en diferentes lugares en similares condiciones. Las autoridades de Provial presentes en este sector, estas son imágenes captadas hace algunos momentos por autoridades de Provial en donde nos informan, en donde nos anuncian que está cerrado el paso por el colapso del puente Santiago, kilómetro 154 de la ruta al Atlántico, CA9 Norte. Así que cualquier emergencia que usted tenga en estos momentos, por favor, si es en el interior de la República, es con Provial al teléfono 1520 de Provial, en todo caso a los bomberos municipales departamentales o a los bomberos voluntarios o Cruz Roja. Eso es lo que se está viviendo en estos momentos, en donde nos anuncian el cierre del paso por el colapso del puente Santiago, kilómetro 154 de la ruta al Atlántico. Con esta información nosotros nos vamos a la pausa, pero vamos a continuar con más en esta emisión especial que hemos preparado para usted, amigo televidente, tomando en cuenta que les tenemos que informar todo lo que está ocurriendo alrededor de esta tragedia causada por el huracán Eta, que ahora es una depresión tropical, pero que amenaza con convertirse en tormenta tropical de nuevo. Así es que tendremos más lluvia y esta es la información. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video.